Hola, hola, hola y volvemos a jugar Minecraft. Nunca he jugado Minecraft grabando, casi era Roblox, ¿verdad? Vamos a dar un recorrido por la ciudad. Cargando, cargando, cargando. Cargando, 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 cargando. Soy Fernanda Londoño. Bueno, les vemos en nuestro estudio. A ver, primero vamos a hacer un recorrido por mi hotel. Estos son los pisos, van a haber pisos, cuartos, etc. ¿Verdad? Miren, el hotel es algo así. ¿Saben por qué es tan plano? ¿Se acuerdan de un esqueleto de tres cabezas? Es que, algo así. Me destruyó este y casi no me destruyó. Estaba aquí. Y se fue como caminando hasta como por aquí. Y por acá está mi aldea, entonces no era buena idea. Aquí hay montañas rusas. Eso no me acuerdo que es lo hidratorio. Unos carrochocones. Unos carrochocones. Un botecito, esto para hacer balde y jugar. Y un brincolín. Esa sería como la feria. Por aquí es una entrada que realmente no es una entrada. Por ejemplo, por aquí. Aquí hay un aldeano de fiesta. Y aquí hay un aldeano. No sé por qué está aquí. Y por aquí está el parque acuático. Con unos lugares que hice como para un short. Pero me salió mal. Vean, aquí está su tobogán. ¿Empujamos al gondel? Ya. Miren mi ilusión óptica que compré. Les gustaba. Y así más. Vean. Por aquí hay un aldeano. Es como spa. Un restaurante. Es de tobogán. Sí, es muy famoso porque al día nos hasta se montan. Aquí hay piscina para los niños. Y aquí está el mercado. Y aquí está mi casa. Y les voy a mostrar nuestro estudio de grabación. Miren. ¿Y cómo conseguí esto, Fernanda? ¿Cómo conseguiste estos muebles? Ah, miren. Los de como de 15 años. Lo conseguí. Descargando unas cosas aquí en el mercado. Y esto en una piscina. Y este es nuestro estudio. Aquí está nuestra casa. Y aquí bienvenidos. Aquí hay una casa. Aquí es como una otra casa. Para los aldeanos. Y aquí está la cueva de los elementos. Este enorme santuario. Es como que aquí todo lo que pasa en tierra. Estos son de como los cuartos de nubes. ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? Agua. Fuego. Aquí está la isla de fuego. Amigo. Este es el fuego. Aquí son las mascotas elementales. Ajolotes. Vaca champiñones de fuego. Aquí no vi otro más. Vamos a poblar de los... Una vaca. Ajaja. Y por aquí... Está la isla... De agua. Y por aquí está el santuario. Está haciendo un hueco. Están las salas y esta cosa de bola. ¿Qué es esto? ¿Verdad? Esta bolita. Este bolita se encuentra acá. ¿Qué dice? Cargave en... Todo se lo miren. Lo aprietas así. Y ya sé que se fueran explosiones. Pero no afecta. Y este sería como el lugar de los elementos. Por aquí, por aquí... Hay un acuario. Aquí se pueden ver algunos peces payasos. Peces globos. Y aquí es un centro comercial. McDonald's y un lugar de Bencolines. Por aquí hay una casa. Que es cuando mi hermana tenga Minecraft. Aquí es otra casa. Para ella que se lo construí. Y... Aquí fue mi primera casa. Toda rosita. Perdón si está muy trabado, eh. Vean que antes esto está lleno de árboles de feo. Entonces... Aquí están las aldeas. Miren más. Miren que sí le va a faltar un aldeano. A ver, vas a apuntar el aldeano granjero de aquí. A ver. Por allá, por allá, por allá. Bueno, si les afecta. Este es el centro. Por aquí hay casas. Oigan, este nacido. Aquí se apareció en el mundo. No, que se creen. Yo lo construí. La granja. Aquí vi un... Un tutorial. Y aquí es como una cosa de gallinas. ¿Y por qué no huelo, verdad? Normalito. Estoy muy creativo. Es así. Y apunta donde quiere decir. Por aquí hay una casa. Y aquí tenemos un refugio de animales. Y aquí hay otro barrio que no lo he terminado. Y por último hay una casa y todas esas cosas. Y aquí hay un camino para guiar. Por allá, es un camino para guiar. Siempre me ha gustado el mar. Creo que donde yo vivo no hay mar. Antes sí. Te lo voy a hacer. Y esto fue de todo puro y pero es tan corto. Pues perdóname. Pero es que últimamente no he querido grabar tanto. Pero... Miren. Oigan. Suscríbanse por favor. Yo quiero llegar a nuestra primera placa. Es un sueño que he querido. Ok. Suscríbanse. Adiós. Recuerden que soy Fernanda Londoño. Suscríbanse. Adiós turistas. Bueno. Vamos a apagarla. Vamos a apagarla. Vamos a apagarla. Ajá. 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 Ajá.